Tiene que enganchar la tramaya Tiene que enganchar la tramaya Una abierta Tengo una abierta ¿Tú traes coche? Yo vengo con el de Irce Con el de Irce ¿Qué te pasa? Te vas a venir conmigo, vamos a hacer un trabajo Vamos a hacer las herramientas ¿Tú con quién viene más contigo? ¿Tú traes coche? Yo no, yo vengo con el de Irce No, el moro ha traído El moro ha traído ¿Por qué han ido a hacer los carteles? Está haciendo otro trabajo Yo voy a hacer lo que dije en el puente con este hombre Y vuelvo a traer para atrás Toma, ¿por qué haces el mundo con las gavillas? ¡Voy! Quieto, quieto Venga, aquí ¿Aquí no hay que clavar la gavilla o qué? ¿Aquí no hay que clavar la gavilla o qué? ¿Aquí no hay que clavar? ¿Aquí no hay que clavar la gavilla? Ya están clavadas, ven Brida Hay que poner tres de punta Venga, brida y malla ¿Esto que va por delante o por detrás? ¿Quién tiene la brida? La brida la tenía en verdad Toma, toma Con talas que gastáis Y que hay que... No hay que ir a la gavilla 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 La semana después del mundial Ya quedó mala No, pero uno sí No hay que ir a la gavilla ¡Sí! ¡Por fuera! ¿Y el rey? ¿Favorable? ¡Másito! ¡Ahora! ¡Ahora, artetería! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya, no hay que clavar! ¡Gracias! ¡Sí! ¡¿Y la pinta ahí para que...? ¡No sé! ¡Está derecho! ¡Está derecho! ¡Eh! ¡Está derecho! ¿Eh? ¿Cuál es? Vale, vale Ahora las quitamos Gracias